Ya pasó las doce. El otro. El otro. Es una para el rogante. Y... Y... Palmas compañeros. Ahí está. Claro que sí. Es otro bolo. Que viva Keiko. Que viva Keiko Libertad. ¡Ay, ay, ay, ay! Tranquila, tranquila, tranquila. Me cagaste de torta. Eso. Yo me iba a llevar para la lonchera de mi hija, me cagaste. ¡Cuíralo! Pozo de la jubia solo para ti. ¡What's up! Brindo mi amor. ¡Bam! Un poquito, bájale. Ahí está. Ahí no va. Un poquito. ¡Bam! ¡Bam! Brindo Por nosotros Porque es La última noche Brindo Por ti, mi amor Solo pienso Pero no olvidaras Fueron tantas las horas Tantas horas de amor Si eres novia de otro Recuerda por siempre Nunca te dejo liberar Fueron tantas las noches Tantas noches de amor Que ya vivimos felices Ya que eres mía Tan solo diré Por ti yo brindo Brindo mi amor Porque la última noche que pasamos tú y yo No, 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 no Claro Brindo por nosotros Porque es la última noche Brindo por ti mi amor Solo pienso que no olvidaras Fueron tantas las horas Tantas horas de amor Si eres novia de otro Recuerda por siempre Nunca te dejo liberar Fueron tantas las noches Tantas noches de amor Revivimos felices Que ya que eres mía Tan solo diré Por ti Y orito Eso Escúchalo Báilalo Y solamente Oye Escúchalo Están buscando amigos Finalmente ya nos divorciamos Conseguiste No quedan en las Me pedías ser libre nuevamente Ya no eres Márchate mujer Fuiste mía durante tanto tiempo Sin embargo No me comprendiste Ese amor Que te ofrecía Fue sincero Y no te convenció Área de libre mujer Puedes irte a donde quieras Con que tú quieras Ya no me importas más ¡Ande, ven! ¡El Inglaterra y Agorda Lato! Finalmente ya nos divorciamos Conseguiste lo que anhelas Me pedías ser libre nuevamente Y ya no eres Márchate mujer Fuiste mía durante tanto tiempo Sin embargo No me comprendiste Ese amor Ese amor Que te ofrecía Fue sincero Y no te convenció Después de la barriguita Después de la barriguita Le cantamos a mi verde Alborrito Lato Si dibujo el suelo Desilusionado Desilusionado Así me lejos Compañera mía El tiempo Te encargará De jugar Márchate mujer ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Tres, 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 tres